Sí, sí, está bien. Dejamos un poquito que la intensidad y la inteligencia de las palabras de Horacio nos hacen siempre pensar. Sorprendente asamblea de carta abierta. Pasamos de un clima de sospechas, de mormullos, de broncas, de cada uno defendiendo su postura como si fuera la única posible a celebrar una intervención, estoy de acuerdo con lo que se dijo recién, memorable de Horacio sobre el texto, sobre la palabra, sobre su historia en la vida política y lo hicieron los mismos que quizás hace un rato tenían, vamos a usar con cuidado de las palabras, algunos matices de diferencia. Vamos a usar las palabras. Desde la primera asamblea de carta abierta, estos debates y estas discusiones estuvieron siempre a la orden del día. Nunca me parece con tanto fervor, tanta intensidad y casi al punto del desequilibrio como en esta asamblea, no casualmente en un contexto extremadamente delicado, extremadamente complejo, extremadamente opaco de la vida argentina. Porque si bien es, entre comillas, cierto que uno puede explicar, entre comillas, linealmente cuál es el núcleo de la denuncia y de la muerte de Nisman, cada uno de nosotros sabemos que nuestra propia capacidad de pensar, nuestra propia reflexión y en nuestros sentimientos, las cosas son un poco más complicadas, son un poco más laberínticas, aunque terminemos diciendo la CIA o el Mossad o los servicios de la Checa dirigidas por Sersinsky. Me parece que sabemos que la muerte de Ficar Nisman colocan a la vida argentina en un momento dramático, en un momento que no hubiéramos imaginado y mucho menos deseado, porque sabemos que la introducción de la violencia, por mano propia o de otros, no lo sabemos, en el corazón de la vida democrática es una infección, es un peligro, es un complot también en el sentido de aquellos que quieren que la democracia como lo abierto, la democracia como aquello que genera debate, que acepta las diferencias, que puede aceptar las broncas incluso, pero que nunca se transforman en aniquilación, nunca se transforman en violencia sobre los cuerpos, los que quieren que la democracia no sea más eso, sino que sea como se dice en la carta, una democracia vaciada, condicionada, una democracia sin ser democracia, por supuesto que están dispuestos a cruzar un límite que una parte fundamental de esta sociedad cree, creyó y va a seguir creyendo que no se debe cruzar, que es el límite de la violencia. Entonces, todo esto que implica también una pregunta inquietante, que implica también en primera instancia el desasosiego, todos sentimos desasosiego, independientemente de lo que hubiéramos pensado del fiscal Nisman, independientemente de decir que esa denuncia era una provocación, que en esa denuncia se escondía claramente una estrategia destituyente o golpista o lo que ustedes quieran ponerle de nombre, independientemente de que haciendo el análisis del papel del fiscal Nisman en la causa AMIA pudiéramos construir todas las críticas posibles como lo han hecho a lo largo del tiempo muchas de las agrupaciones de familiares, independientemente de todo eso, nos tocó, nos conmovió, nos preocupó y nos dolió en el sentido en que nos duele una muerte que acontece en el corazón de la vida democrática argentina y que pone en riesgo la convivencia en el interior de nuestra sociedad. Por eso una carta de carta abierta cuida el lenguaje y por eso utiliza también, si ustedes quieren, giros literarios, metáforas, estructuras simbólicas que saben que la realidad nunca es aprendible desde una verdad absoluta, que saben que la realidad es siempre algo sesgado, algo que se mueve, algo cuya claridad solo la tienen los fanáticos o los mentirosos, pero no aquellos que intentan pensar críticamente y con compromiso y responsabilidad la escena de la vida social, la escena de la vida política, la escena de la vida democrática argentina incluyendo también la escena de la vida internacional. ¿Cómo podemos pensar que las cosas son lineales? Que la guerra que se está desplegando en Ucrania tiene una explicación lineal. O que el giro de Irán o el desmembramiento de Irak o lo que hoy está sucediendo en Venezuela con una crisis profunda de sus estructuras de legitimidad son simplemente formas lineales de tal o cual acción. Si fuera todo tan sencillo, tan sencillo de explicar, simplemente cada uno de nosotros sería el portador de una perfecta explicación y no es así y nunca ha sido así y mucho menos tampoco en los grandes textos de las izquierdas. No fue así tampoco en Lenin. Todavía estamos discutiendo qué quiso decir cuando habló de la enfermedad infantil del comunismo o del izquierdismo. Todavía estamos discutiendo qué significa hoy ser izquierda. Hoy le hacían un reportaje a Inigo Errejón y le preguntaban ¿Podemos ser de izquierda? E Inigo hizo todo un giro para decir yo soy de izquierda, pero Podemos no. Pero no porque no quiere ser de izquierda, sino porque es una palabra complicada para pronunciarla por parte de un movimiento político que quiere disputar la hegemonía de un sistema de dominación que se devoró los derechos del pueblo español y que por lo tanto tiene que cuidar el sentido de esa palabra y pronunciarla en toda su complejidad. Y creo que si Carta Abierta, y lo dijo Aurelio, lo dijo Guillermo, lo dijo Claudio, si Carta Abierta ha generado algo, algo, bueno, seamos soberbios por un instante, diferente en el interior de la vida política argentina. Es porque como pudimos, con nuestras herramientas, con nuestros debates, nos atrevimos incluso a la cargada, nos atrevimos a colocarnos, a colocarnos con nuestros cuerpos, que son cuerpos escritos, porque muchos de los que están acá trabajan con la palabra, escriben con la palabra, pintan con la palabra, hacen música con la palabra y saben que siempre la palabra es lo más profundo que tenemos en ese sentido. Y nos atrevimos, y nos atrevimos a que nos digan cualquier guasada, a que nos despreciaran los militantes de toda militancia, sean del campo que sean, ¿quiénes son estos tipos? No los entiende nadie, ¿para quién escribe? Y también nos atrevimos a que los medios de comunicación, sea cual sea ese medio de comunicación, se riera de nosotros. Y aquí estamos, siete años después, atreviéndonos en un momento tan delicado de la vida política, social, institucional, psíquica argentina, nos atrevemos a decir, la palabra siempre tiene consistencia. No porque haya un litigio o un antagonismo que podríamos ponerlo. Por ejemplo, estarán acá los que leen con fruición a Kafka, y estarán acá también los que han leído con amor a Carpentier. ¿Quién es mejor? ¿Carpentier o Kafka? Kafka porque economizó todo el recurso del lenguaje para decir con palabras únicas lo que solo se podía decir de ese modo, o Alejo Carpentier que relató la profundidad de la selva latinoamericana como nadie. ¿Quién escribió mejor? Escribió mejor que Ebedo, Góngora, que Ionesco. Comparación estúpida. El lenguaje es siempre enigma, es siempre misterioso. No hay palabras sencillas y tampoco hay palabras complejas. Está el atrevimiento de decir lo que uno piensa con los recursos que tienen, y en un espacio colectivo como este, atrevernos en esta barbarie de época, barbarie de la ignorancia, porque esta también es una época atravesada por la exigencia de que no pensemos más, por la exigencia del tuit, la exigencia del zócalo, la exigencia de la palabra muerta. No porque, a ver, quiero ser muy claro, no porque todos los que han intervenido en esta asamblea, estoy absolutamente convencido que todos compartimos un espíritu, y lo han dicho de distintos modos, y me parece que lo que nosotros estamos preservando con carta abierta es también, quizás, una ingenuidad, que la palabra política puede seguir siendo una palabra emancipatoria. Gracias. Aplausos.